El acto de Albert Rivera en Albacete ha comenzado hablando de los derechos de las personas LGTBI. Además hemos contado con un testimonio, el de lontureño Pablo Sarrión. Muchos de ustedes le recordarán por el encontronazo televisivo que mantuvo con el que fuera candidato por Albacete al Congreso de Vox, Fernando Paz, en relación a su homosexualidad. Aseguraba Sarrión, Ciudadanos es el único partido que le representa capaz de defender sus derechos en el Gobierno Nacional. Un acto que ha estado conducido por la candidata regional, la albaceteña Carmen Picazo. Además, Albert Rivera asegura que vendría Albacete a hacer campaña con la candidata regional y se ha definido un político liberal. Referencias continuas a los ataques de Vox en este tema, una derecha de la que se quieren desmarcar así. Albert Rivera se ha definido en Albacete un político liberal y ha hablado de dos asuntos en concreto. De una ley efectiva, de igualdad real, de tolerancia cero a la homofobia y de conseguir los mismos derechos económicos y sociales de las parejas, de hecho, con los matrimonios. También de gestación subrogada, de políticos sectarios y dice que quieren ser un presidente que represente a toda clase de familias. En una segunda parte, Albert Rivera también ha hablado del acoso escolar y anuncia en Albacete una medida. propone que se prohíba el uso del teléfono móvil en las aulas. Yo escucho tanto sectarismo, tanta falta de sensibilidad, de empatía. Escucho a políticos tan sectarios, pero me da igual en dónde estén, porque escucho a políticos, me da igual si son de la izquierda o de la derecha, que dicen lo mismo, que son igual de sectarios. Porque unos dicen que solo puede ser familia, la familia natural, no sé si es la data puerca o la reconquista, no sé exactamente a qué se refiere natural, porque yo veo aquí gente muy natural. Y otros que dicen que no, que las mujeres no pueden colaborar con otras mujeres para que sean madres o con personas de LGTBI para que formen una familia. Gracias por ver el video.